¿Qué pasa con el paro de 24 horas? Pero nosotros, bueno, esperaremos la resolución de la Mesa Representativa Nacional de Ampliados, pero por lo que se venía manejando, sin duda que la apertura de la negociación colectiva que comienza en junio va a hacer que el PICNT se tenga que movilizar. También han habido movilizaciones por la AFAP y es bueno remarcar también y utilizar este instante para invitar a la población al 22 de junio en el local de AEU, donde estaremos hablando de seguridad social. Y un tema que le preocupa a muchos ciudadanos que tiene que ver con los cincuentones. Ahí nos va a estar acompañando el director del BPS en el área social, representante de los trabajadores Ramón Ruiz. Y bueno, lo estaremos realizando el 22 de junio a las 18.30 horas con un tema que es muy sentido para toda la sociedad, que tiene que ver con nuestras jubilaciones. Y ya estamos invitando a la prensa y al público general.